¡Aplausos! 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 Te voy a ver que a mi cosa es como allí atrás y como así Y como más puedes ver mejor Super, super de los perpetuores que ven como el sol Bajo su calor, yo me siento la mejor Super, super, si a mí no me harán llorar Nada va a importar, si en la plantilla vas a cantar Luces que cantarán